Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emu. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es Harry Potter y el Fisionero de Azkaban, el tercer libro de esta saga. En este libro entra en escena un personaje llamado Sirius Black, un convicto acusado no solamente de ser un agente para Lord Voldemort, sino que además lo acusan de haber traicionado a los Potter y haber llevado la muerte a sus padres. Esto se hace mucho más dramático cuando nos enteramos de que Sirius Black es el padrino de Harry, pero ese es un detalle. En general, la historia es entretenida, la narración sigue siendo emocionante y es entretenido leer el libro. Pero, personalmente, con este libro fue, o ha sido el único libro con el que he tenido problemas en esta saga, fue en este libro en el que me empecé a aburrir un poco de la fórmula del elegido. En el fondo, todo gira en torno a Harry. Si se escapa un prisionero de Azkaban es para matar a Harry Potter. En el libro anterior se abrió la Cámara de los Secretos y por alguna razón todos sospechaban de que Harry Potter la había abierto. Se hace un poco frustrante el hecho de que todo gire en torno a este niño. Es un niño muy agradable, el personaje es muy simpático, pero es frustrante la idea de que no haya algo más allá en este mundo. Se corrige en el siguiente libro, voy a entrar en eso cuando me corresponda. Y puedo ver por qué gente que se ha leído, por ejemplo, solamente el primer libro o el segundo, les moleste eso, el hecho de que todo gire en torno a Harry o que el mundo sea tan cerrado. Sí, cansa, sobre todo ya para el tercer libro y si se hubiese mantenido estaría de acuerdo en que la saga no sería tan buena. Y el otro problema que se nota un poco más en este libro es un problema de que el mundo mágico no está bien entrelazado con el mundo magl, con el mundo normal. Está un poco pegado con Moco y la explicación que tienen es que en el fondo es magia, en el fondo un mago lo hizo. Y si bien es cierto, funciona, te deja algunas dudas y hace que el mundo sea un poco más inestable. Es difícil en el fondo permitir la suspensión de incredulidad o hay que estirarla mucho. Por suerte, sobre todo en este libro, aún se pasa poco en el tiempo magl. Básicamente estoy hablando de los eventos en el autobús noctámbulo que lo hacen un poco más difuso todo. Hay libros, sobre todo el séptimo, en que está más mezclado con el mundo magl y ahí uno nota un poco más que la cosa no funciona tan bien. La narración en este libro yo diría que es un poco mejor que en el libro anterior. Se nota que la autora va mejorando con los libros. El personaje principal Harry Potter también va creciendo, los personajes van creciendo. De hecho aquí tenemos la primera pelea en el grupo, bastante fuerte. Y se nota como los personajes van madurando. Y como he dicho en los otros videos, esa es una de las grandes gracias que veo en estos libros. Uno puede ver la evolución de los personajes. A diferencia de otras sagas que los personajes siempre se mantienen estáticos. O que los personajes son tan unidimensionales que no les permiten crecer. Aquí se puede ver los personajes creciendo y como van madurando. Sigo encontrando que este libro es bueno, a pesar de que aquí me empecé a cansar un poco. Te explican también por qué, todos gira en torno a Harry o por qué pasaron los eventos que pasaron. En el siguiente, creo que es en el siguiente libro o en el subsiguiente. Te explican bastante mejor la importancia de los eventos que pasan en este libro. Pero te explican por qué pasaron las cosas. Qué fue lo que llevó a Voldemort a atacar a los Potter y por qué Harry sobrevivió al ataque de Voldemort. Lo cual sigue expandiendo el universo. Lo cual, como dije en otros videos, estos libros van haciendo eso. Cada libro va agregando algo nuevo. No tengo mucho más que comentar en este libro. Siendo muy muy honesto, este es mi libro menos favorito de la saga. Aunque el personaje de Sirius Black es un buen personaje. Y también porque aquí también aparece Lupin, que también es un gran personaje. Pero en general creo que no es un libro... No es el mejor de la saga. Prefiero los otros dos anteriores y por supuesto prefiero los siguientes. No es un mal libro, pero la saga tiene mejores cosas que ofrecer. Y estoy esperando para revisar el cuarto libro que personalmente es mi favorito. Nos vemos entonces. Soy el Dr. Emu. Hasta la próxima.